Hola amigos de NotiKid, hoy estamos en un lugar mágico, donde niños y adultos pueden llegar a muchos mundos a través de las letras. ¡Acompáñenme! Estamos en una librería llamada Tanta Cinta y estoy con Catalina Pérez, quien nos va a contar por qué es tan importante que los niños lean. Cata, ¿les puedes contar cinco razones por qué los niños pueden leer? Cinco razones son, primero, yo creo que la lectura le ayuda a los niños a aprender palabras nuevas, o sea, a enriquecer su vocabulario. La segunda es que yo creo que cuando los niños leen, los libros recrean situaciones de la vida cotidiana y eso nos permite volvernos más empáticos frente a los demás. Yo creo que la tercera razón también es que los libros nos permiten a todos viajar a lugares distantes, sin necesidad de movernos de la casa. Entonces, los libros a su vez permiten que nosotros podamos desarrollar la imaginación. Cata, ¿y qué pasa si los niños no saben leer? Todos hemos tenido que aprender a leer, ¿cierto? Ninguno nació sabiendo leer. Y resulta que nos podemos acercar a los libros a través de las imágenes. Existen unos libros que se llaman los libros silentes. Silente viene como de la palabra silencio, entonces son libros que no tienen texto. Y las historias tú las puedes leer a través solamente de las imágenes. Y como a veces nuestros padres no les pueden comprar tantos libros, les tengo una súper recomendación. Vayan a la biblioteca más cercana que tengan y van a encontrar muchos tesoros como estos dos libros que yo acabo de prestar. Ya saben pues, leer es una forma de desarrollar la creatividad y mejorar nuestro vocabulario. ¡Chao amigos de NotiKids!